Comeré una semana en el 7-Eleven Y este es un reto que solamente puedo hacer aquí en Ciudad de México Porque la máscara fue la manzana casi ¿Cuánto le calcula? Un kilo está en 35, ya vi en Walmart ¿Me costó? ¿Dónde me siento para comer esto, Merlines? ¿Dónde? Ok, Merlines, lo más complicado va a ser encender este horno Porque este horno no lo he encendido ¿Sabes, verdad? Sí sé, sí sé Yo pasé con 10 matemáticas Aquí te puedo esperar Y hay platitos para los porritos Hoy todo el día vamos a estar comiendo toda la comida asiática del 7-Eleven ¡Hola, Merlines! Me extrañaron porque yo los extrañé un chorromón Y también lo que extrañaba ya era hacer estos videos Si voy a estar haciendo estos retos de comida ya me puse muy juiciosa con el gimnasio ¿Por qué Merlines? No, yo voy a terminar el año así Una semana comiendo de un solo lugar Y el lugar que elegí está en el 7-Eleven Una semana en el 7-Eleven Y este es un reto que solamente puedo hacer aquí en Ciudad de México Porque si no hubiera querido hacerlo en Oaxaca Nada más no lo iba a lograr Porque ahí no hay 7-Eleven Así que este reto es para Ciudad de México Yo tengo una duda acerca del 7-Eleven ¿Tendrá más comida que el Oxxo? Lo vamos a probar Vamos también a comparar cómo son sus establecimientos Así que Merlines de mi corazón y de mi alma entera Bienvenidos a un video más de Honey Merlin Oigan, ¿cuánto gastaremos en el 7-Eleven esta semana? Puedo gastar lo que quisiera Me tengo que comer lo que se me antoje ¿No es como el de 25 pesos en el Oxxo? Después podríamos hacerlo en el 7-Eleven Por Dios, qué gran idea ¿Cómo no se me había ocurrido? Bueno, bueno, bueno Vámonos al primero que es chiquitito Ya llegué al primer 7-Eleven chiquitito Y a ver, según el 7-Eleven vende todo esto No manches, a ver qué nos vamos a desayunar Amo el 7-Eleven Porque tiene comida para despensa O sea, esto también implica comer en el 7-Eleven Ellos manejan un buen de comida asiática Vean esto Vamos a hacer unas maruchas, unas sopas Recuerden que cuando fuimos a Japón Había un 7-Eleven De hecho en Japón los 7-Eleven son muy famosos Bueno, los 7-Eleven son internacionales Así que seguramente encontramos no solo comida asiática Sino de otros lugares Tiene que ser algo aquí saludable Porque si aquí están los sándwiches Está el jamón de pavo Tortas cubanas Pizzas chiquitas gigantes Pizzas chiquitas gigantes ¿Qué dijo? Tazones de sushi Creo que para desayuno es muy nutritivo Como un tazón de arroz ¿No crees? Y gelatina Puede ser para desayuno Te venden la rebanada de pizza ya calientita Este taquito solo lo venden aquí Cafés Tostitos Los hot dogs para preparártelo Ay, no manches Merlín ¿Qué? ¿Qué joya? ¡Guau! Esto no está ni lo opso ¡Mana! ¿Qué? Petaro Plate ¡Hala! ¡Qué rico! Voy a elegir algo sano Me voy a elegir mi tazón de sushi Una gelatina Y un café Porque yo necesito despertar con café Me voy a hacer un café de choconuez ¡Tarán! Mi desayuno Ok, amé el servicio de aquí Creí que se iban a enojar Porque andábamos grabando en el Oxxo Siempre nos regañaron Y nos regañaron Punto para el Seven Ahora Vamos a comer en mi camioneta Porque no tiene lugar para comer Punto para el Oxxo Mi primer desayuno ¡Cien pesos! ¿Y saben? Este tazón de sushi Que vamos a abrirlo Me costó ¡Cincuenta y cinco pesos! ¿Qué incluye? Pues arroz Surini Mango, pepino Y la alga Que viene de esta manera Para echársela Según yo Estamos empezando con algo sano Porque al ratito Me voy a comer un hot dog Ok, sí sabe a sushi Pero le falta un poquito de soya ¡Bien! Primer café de la semana Sabor choconués ¡Ay! ¡Qué rico sabe! Está muy dulce Pero sí sabe a choconués Y ahora como postrecito Una gelatina De veinticinco pesos Sabe normal Una gelatina Listo nuestro primer desayuno Nos vemos en la comida ¡Bye! ¡Tadá! Vine a la Cineteca Solo para decirles Que mi Seven Mi Seven más amado Está enfrente de la Cineteca Justamente Al lado de su estacionamiento ¡Vamos! ¿Vieron? Está justo Enfrente Y mi camioneta Ya está estacionada Ahí ¡Qué cosa! ¡No manches! Hay ensalada Y con su pechuguita de pollo Muy fresca Armada ¡Ay! Fruta picada Ya bailó a Loxo Le dio tres, cuatro vueltas a Loxo Yo era fan de Loxo Hasta que te conocí Seven Así fue cuando me amó Su ensaladita con pollo También tenemos sándwich Pero de la línea Seven Premium ¡Wow! A ver, me voy a hacer un hot dog Porque le traigo muchas ganas al hot dog Pero de esta salchicha de 35 Porque como hoy no me voy a limitar Cuando esté haciéndole el 25 Si me compro el 25 Pero hoy No Hay diferentes tipos de pan Vean este con hojuelas Se ve integral Se ve saludable Se ve que no voy a subir de peso Duermo bien Hago ejercicio Y niños coman sus vegetales Aquí nada más le falta mi tomatito Para ser feliz Salsa verde Como casera No hombre Ya te llevo al baile O sea, esa jalapeño Se me hizo agua en la boca ¡Wow! Aguas de sabores Horchata, jamaica, tamarindo, limón Y aquí agarro mi vasito A ver, me voy a llevar uno De tamarindo porque amo Hielo Le puedes agarrar Oye, mis hojas ¡Suscojito! ¡Wow! Te amo demasiado Se ve, nunca cambies No, estoy muy, estoy feliz Estoy muy feliz Algunos centímetros más tarde Tenemos manzanas Y yo me voy a llevar una Una roja Porque más gente y melancanieves Y bueno Vamos a comer en la camioneta otra vez Gasté 74 pesos por mis tres artículos A ver, vamos a ver El sándwich me costó 30 y... El sándwich Me costó 35 pesitos Vamos a ver ¡Qué rico! Dos, dos Pero creo que es el pan 18 pesos Este vasito de agua fresca De tamarindo que sabe a limón La que parece de limón Es de jamaica Pero sabe a tamarindo Es natural Neta Es natural Sabe delicioso Es el mejor combo Les juro Lo más caro fue la manzana casi ¿Cuánto le calcula? Un kilo está en 35 Ya vi en Walmart Me costó 21 pesos esta manzana Una sola manzana Que viene con su protector Su cobijita Miren, para que no se haga fea La manzana más cara Que voy a comer en mi vida Ya Nos vemos en la cena, Merlines Bye Buenas noches Ok, ahora vamos a comer A cenarnos un cuernito Lo bueno es que ahora sí me lo cena Y no me los ponen Ah, no, pero creo que el primero lo pago Espérenme 10 segundos más tarde Lo voy a calentar Ahora, vénganse Uy, qué rico Ok La verdad no me gusta calentarlo en el horno Porque se moja mucho Queda muy aguadito Pero bueno Hombre, Merlines Esto va a quedar De rechupete Miren este cuernito Yo soy feliz en cualquier lugar Hasta en el seré Está rico, pero no me gusta la sensación De que esté como más sudo Porque lo calenté en el horno Y se ahogó Pero ya trae un buen hambre Así que Esto me está sabiendo a A gritas Y un tecito en la noche Esta cena me costó 66, 50 66 Eso Es un desayuno completo En una fondita Bueno, una cena Completa Y ya Nos vemos mañana Buenas noches Los amo ¡Hoy! Merlines Hoy me los traje Aquí a Bellas Artes De la Ciudad de México Yo digo que aquí debe haber un 7 Y me llama mucho la atención Porque este sería el 7 Más transitado Del mundo Bueno, sí Sería uno de los más transitados Así que venden aquí Está muy grande Se ve mucha gente Vamos Contexto ¿Dónde estamos? En el barrio chino Voy a cruzar Lo encontramos Cuando perdonen el ruido Hay música Aquí también venen Los cafés cold brew Oh, panes Esa es su área asiática Oigan Les voy a ser sincera Me lo he imaginado Un poquito más grande Ya que este Supongo que debe ser El que vende más No Está muy chiquito Pero dimos Los vamos a Por el desayuno aquí Creo que me voy a desayunar Una donita Y un cold brew Ahorita les explico Ay, para agarrar una donita Traes aquí como tu Tu bolsita de pan Me comeré Una de Estas Y Un café Un café Para despertar Guau No manches Está mega concentrado Es como un magnilla cold brew Del Starbucks No manches Y esto me sale carísimo Está en $7.50 El platano Vámonos Y desayunos Ok Vamos a ver Vamos a ver Que tal sabe esta donna Que se parece A la de Crispy Cream Está un poco durita Pero si tiene un sabor Como el de Crispy Cream Un cold brew De este tamaño En esta looks Nos está costando Como unos $70 El cold brew Es un café Que te despierta Porque te despierta Está rico O sea No sabe como al día El Starbucks Pero está bueno Y siento que está Mega cargado Mi desayuno de hoy Me costó $74 O sea Lo que me costaría Solo un cold brew En el Starbucks Merlínez Y bueno Quise comer ligerito Porque Al rato me quiero pedir Una pizza Completa Tengo hambre Merlínez Una sola donada Fue suficiente Y bueno Voy a estar comiendo Ahorita las dos Porque ya tengo hambre La verdad ¿Contará Comerme la comida Del estacionamiento Del 7? Ay, hay taquitos Está en el 7 No, no es cierto Vamos Como que ya han pasado Varios días De que yo no me como Una maruchan Así que ¿Por qué no? Porque tienes mi favorita En el Oxxo Nada más No manejan maruchan Manejan de otra marca Esto solo hay helados Aquí En este refrigerador Usualmente no lo ponen En refrigerador Sino lo ponen En Pues en refrigeradores Distintos Como estos Una maruchan Para mí Esta es la cara De una mujer feliz Que va a comerse Una maruchan Y Encontró Comenzas En el 7 Ya Es perfecto Hasta con su Salsita Hombre Que buen Servición Amo este 7 Porque tiene Lugar para Sentarse Mi maruchan Favorita Es la de Chila Piqui ¿Cuál es la De 7? Y agua Porque estoy A dieta Que bueno Que me cuido ¿Verdad? Ese nunca Me lo he comido Ay Tiene mi cuerpo Cinturita ¿Vieron? Tú eres lo que comes Bueno Eso digo yo Está bueno Mucho Chocolatoso Para mi gusto Pero Pero bueno Para lo que Amane el chocolate Delicioso Vamos a buscar La cena Estaba a punto De irme a los tacos Por un segundo Se ha morido Que estaba grabando El video Estos bolsas Parecen Este Como de estos juegos Los Jet Toys Ay No sé Que llevan En la casa No sé Que comer En el 7 Solo venden Mis papas favoritas Que son como Se llaman Prispas Prismas Son como según papas En las francesas Se me antojan unos crujitos Bueno unos crujitos Es lo más Parecido Oigan Traigo este asis Hoy porque Acabé de grabar Un video con este OVNI En la tarde Y este soy yo Cambio de look Como Barbie Agua mineral Y ya ¿Dónde estás? Uy Me voy a hacer un clamato No es cierto Solo esto Vámonos Yo no fui Fue Patricia No sé por qué Hoy comí pura chuchería Vamos a probar este Más o menos Pero sabe Sabe como medicina Lo que sí es que Yo no sabía Que había Una chipileta Gigante Esos eran De mis palitos Favoritos También Sabor Sabor De la infancia Ah bueno Las papas de limón Y los crujitos Y las otras papas Que les dije Son de mis favoritas Hoy tengo un día Cansado Ya Me acabo Lo da Lo maquillado De la noche Intenté abrir esta cosa Y se me Me mojo toda Bueno Les iba a decir Que gastamos 71 pesos En esta cena 71 De pura chuchería Dos balones de tacos Me lo había comido Bien rico Vene huevito Hecho En el sebe Buenos días Berlines Hoy vine a buscar Mi desayuno Un burrito Mañanero Que siento que está Muy crudo Y me lo tengo que cocer En mi casa Así que me voy a llevar El desayuno Y ahí vamos a desayunar Oye Hoy hace frío Así que creo que también Me voy a desayunar Un cafecito calientito Un jugo Yo quiero Ay miren Este tiene cajero Miren Encontramos este Que es 100% Natural Entonces Ya tenemos el desayuno Más Un café Hay café descafeinado Regular E intenso Y para despertar Necesitamos El intenso Gastamos 71 50 Vámonos A la parte 26 pesos Mi burrito De huevo Ah Miren Miren Como es Ah ¿Dónde anda Connie Merlin? Venganse Merlin es Me vine a desayunar Al salón De juegos De mi edificio Miren Ahí está Ahí hay un futbolito Por ahí hay un Villar Hoy te puedo Desayunar aquí El burrito está rico Tiene chiquitos En el magro Pura tortilla No me encanta Para la vida Así que Tiene un Shoto 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 El jengibre pica Pero según esto Es muy saludable Todo bien De todo Yo me quedo con el café Hoy nos toca comer En una de las calles Igual más transitadas Como ayer Justamente aquí está La torre latino Donde vine con mi familia Hace unos añitos Y vean Esta es una de las Como su andador turístico Entonces De este lado También hay muchas tienditas A ver si encontramos un sebe Y hoy si tengo hambre Hoy si tengo un poquito de hambre A ver que nos vamos a comer Vamos a ir a comer hoy 20 minutos después Malas noticias No encontré ningún sebe Hasta acá Y hasta allá está El zócalo Y ahí hay un Starbucks Donde también grabamos Pero bueno Hay uno justamente En esta callecita Así que vamos para allá Vaya a comer Hoy A ver que nos toca comer El día de hoy Oigan Este se parece También Es como de un sebe Angosto Bueno Para empezar Una botellita de agua Marca Seven Porque ando Con muchas Seven Merlines Ay no sé ¿Qué comer? Hoy vamos a hacer sanos Así que me voy a comer Una ensalada De Seven Y este té verde Con lichi Que ya saben Que yo soy fan Al lichi Yo no había visto este Así que vamos A llevárnoslo Oigan Oigan Gastamos 900 pesos Y lo que yo quiero probar Es este té De lichi Oigan Está rico Y es marca Seven ¿Dónde me siento Para comer esto Merlines ¿Dónde? Muchas insoportables Horas después Ay miren Esta ensalada Miren Me siento Sana Yo Nos vemos en la cena Este día Fue de ir A los Seven Más emblemáticos O por lo menos En zonas emblemáticas Y yo me vine Al ángel de la independencia Que bueno Estás un poquito Más para allá O sea Sobre reforma A buscar un Seven O sea En los Seven Donde yo digo Que hay más gente Y por lo tanto Debe estar más surtido Me están decepcionando Mucho Ojalá este no Vamos Y les estaba hablando De este Seven Se ve grande Me tengo fe Vamos Al parecer Está un poquito Más grande Uy También tiene cold brew Bueno En este caso No funciona Ok Hemos descubierto Que este tiene Limón Y chilito Algo nuevo La ensalada Estuvo muy ligerita Así que Hay que probar Estos burritos Ahí están en promos Dos por treinta Se aplica El jalapeño Agua Probiótica Limonada De Seventa y dos Pesos Me lo voy a llevar Gaté Oseenta y ocho Pesos En este Seven Y esta agua Me costó Más de Sesenta y dos Cincuenta Pesos Un agua Amigo ¿Qué pasa? Está re caro Estos Les tenía un buen De ganas Porque Los vean Todos Los se ven A ver Vamos a abrir Cómo es un burrito Y si vale la pena Tiene queso No manches Están bien buenos Son de res Y tienen queso Ahora si agarré una salsa Jalapeño ¿Qué onda con esta agua? Mire Tiene polvito acá adentro Lo tengo que abrir así Creo que este polvito se le echa aquí Pero primero quiero probarlo así No sale nada Es un agua simple O sea Esto es lo que me costó carísimo Este polvito que viene aquí Así miren Miren Le tengo que puxar aquí Y entonces Va cayendo El polvito Y ya le eché probióticos ¿Ok? Así Probióticos Me lo tomo Y ya es un agua distinta Y si me acaba Le echo más agua Y tengo más probióticos aquí Y le voy echando ¡Buenos días Berlines! Día 4 De este reto Y me gusta el sedén Porque tiene comida muy rara Pero lo que no me gusta del sedén Es que no tiene lugar Donde sentarnos Yo siempre ando buscando Donde comer Mi desayuno De este día del sedén De un sedén muy especial Que está en Coyoacán Berlines La zona que más me gusta De Ciudad de México Y vamos al parquecito A desayunar Me compré Este sándalo De jabón de pavo Un Un postrecito Este es un paro Y un jugo de manzana Lo que amé de este sándwich Es que miren Hay tomatito Y lechuga Y se siente bien fresco A mí este sándwich Casi no me gusta Pero este sabe bueno Creo que para desayuno Estuvo bien la elección Este es un paro Un paro que venden En el seven Los taros son caros Berlines Para que un sabor Este rico Está difícil Encontrarlo Y el seven Si es un taro original Me gustó Un pastel de tres Leches Merlines De chocolate Ay guau Está como muy derretido 10 de 10 Mega jugoso Por eso viene en un vaso Porque el este Es demasiado jugoso Tienen que probar Este me gustó Este sí me gustó Este desayuno Y no me costó 132.50 Voy a ser pobre Muy pobre El siguiente seven Está en una casa Seguimos en la zona De Coyoacán Y bueno Aquí no se tiene permitido Modificar Las estructuras De las casas Es por eso Que este seven Miren Aún mantiene La puerta Muy Muy Colonial Y los anuncios De seven Lo colgaron En la ventana O sea Respetan mucho Las paredes Entremos Guau Este me gusta Está muy grande Una maruchan gourmet En este En este lugar No voy a comer Una maruchan Al pesto Esto lo abrí Hace muchos años En el canal Y casi no se encuentra Donde sea Y aquí en este seven Lo hay Tato curioso Como esta es turística Aquí venden Recuerditos De México En este seven Guau Y eso se me había olvidado Una vez solo Habierto esta maruchan Hace años Y ya Me acordaba mucho Para esta comida Me pedí Una pizza Nunca me he comido Una pizza De seven Vamos a probarla Ok Merlines No me hagan mucho caso Pero creo que Me equivoqué Creo que le tenía Que tirar todo el agua Y no le tiré Todo el agua Y ahora se ve raro Parece un caldo verde En mi sopa Uy Con y Berlín A esta delicia Sí Vamos a echar Cazo Salja jalapeño En esta comida Me gasté Cien pesos Y en esta comida Yo me siento En Italia O en Francia O en la Torre Eiffel Comiendo Pasta Pizza Y bueno Este jugo Es lo más cercano A un vino Que tendré Porque es Jumex de uva No, sí me gustó Me quedo desandida Porque no era caldosa Ya me acordé Pero también Ya me acordé Que la vez pasada Sí me había gustado Está rico Nunca la había probado Con salsa verde Pero está buena Ahora para la cena Estoy buscando Una pizza Me voy a llevar La de ¿Qué es eso? Me voy a llevar Una grandota ¿Alguien gordóndome mucho? ¿Qué? No es cierto 130 pesos Y me compré Este Doctor Paper Porque miren Es crema De soda Ya vi ¿Ya vi que viste Esa marca Y bastantes sabores Que yo nunca he probado? Y de toda mi cena De hoy Me costó 127 pesos 130 más 18 Bueno Dice promociones No sé Menos promociones Eso explica Muchas cosas Ok Melines Lo más complicado Va a ser Encender este horno Porque este horno No lo he encendido ¿Sabes verdad? Sí sé Yo pasé con 10 Matemáticas Ok Ok ¿Hay alguien aquí Con vida? No sé Encender este horno No Imagínense Explotamos Estamos aquí Con el horno Se logró Pero lo que no tengo Es una base de pizza Ay Melines Pero creo que la voy a romper ¿Qué? Ah Voy a meterlo Al horno Que ya está Previamente caliente Y ahora sí ¡Qué chile! Una cena romántica Con ustedes Porque ya viene El 14 de febrero Bueno Ahorita ya me puse Este suéter Para que no digas Este suéter Me encanta Es de mis suéter favoritos Porque es grandote Así Está buena Bueno Bueno ¿Qué chile? A ver Vea Cielos Estuvo cerca Porque todo siempre Me tiene que pasar En todos los retos Los refrescos Un clásico ¿Qué? Sabe Cremosísimo Se ve líquido Pero se siente Espeso Paso mucho Ya repites luego Buenas noches Buenas noches Bye Konichiwa Anakazuita O sea Tengo hambre Hoy todo el día Vamos a estar comiendo Toda la comida asiática Del 7-Eleven Pues ya dando vueltas En el 7-Eleven Esta es la esquinita Asiática de aquí Me llama la atención Porque hay ramen Tanto así Y ramen En vasito Miren Esta es sopa instantánea Pero tiene hasta champiñones Puede ser rica Para el desayuno Esta Entonces ahorita Me voy a llevar Desayuno y comida Y ahorita venimos Por la cena Miren Lo manejan Como snacks Y este tiene Mango Atún picante No me gusta Atún mayonesa Tampoco Salmón Y arrachera Oh Bueno Me voy a llevar El salmón Y el de mango Y me voy a llevar Refrescos Marca 7 Uno de mandarina Y uno de limón Es como el sprite Unos momentos después Ya llegué a casa Y estos triangulitos Me costaron 50 pesos Cada uno 50 Y esta 58 241 pesos 241 pesos ¿Dónde están Los champiñones Aquí? O sea Ya calenté la sopa Y no hay champiñones Merlín Todo es una mentira Estoy en los asadores De mi edificio Y aquí vamos a comer Nuestra pasta asiática Miren Creo que fue la mejor decisión No se ve rojo Ni picante Como para que el desayuno Y yo siento que esta bien Si no me va a caer Muy pesada Buena Pero no tan rica Es como de quesos Pero No No esta tan rica Si les gusta mucho el queso Quizá les encanta esta Y ahora vamos a probar Este que es un éxito Porque lo vi en todos Lo he visto en todos los event Así que O sea Esto es prácticamente Como el alga Una alga marina Su arroz Y se supone que La que me estoy comiendo Es de mango Me gusta Si funciona como smack ¿Qué smack? Snack Saba troncito Pero Muy ligerito O sea Esto me encantó Si iría por estos Varias veces al sebe ¿Ya vieron que comiendo Con el refresco Del sebe de limón? Oigan El sebe literal Tiene todo O sea Tiene todo ya De su propia marca ¿Sabrá sebe? Está horrible Este refresco O sea Es limón O sea Yo me esperaba Más bien el sabor Como el sebe ¿No? No como el sebe Del sebe Este Pero es limón Limón puro con gas No me gusta Ok Me dio un buen De calor Por melines Porque estaba organizando Todos los juguetes Que hemos abierto Y es que ya abrimos Hasta del Wild Este Ahora si Hagamos Nuestro Ramen Que la verdad Ya le puse Ya puse a hacer la sopa Este ya lo hice Ya me acordé Que ya lo hice Y creo que si me gustó Huele Mmm Huele a ramen De pollito Y tiene res O sea Ya si Sin echarle Los condimentos Está Mmm Sabe Una marrucha De pollo Su molito Y bueno Esto Que la verdad No sé Que es Su chilito Ay que bueno Que eso no lo escogí Para el desayuno Si no Me hubiera ardido Hasta el intestino Grosso y delgado O sea Está rico Porque siento que Esto frío frío Porque se me voy a meter El refri Quita el sabor Que es gas Y con un toque de sabor No está nada dulce Entonces si tú esperas Un refresco A lo que estamos acostumbrados Y que está muy mal Porque el azúcar Hace daño Pues no Esto es Solo gas Con sabor Y con olor Y ya No esperes azúcar No me picó Y me gustó su sabor Sabe como el de Extra picante Pero Con un toque Muy ligero de picor Y mantiene el sabor Qué rico Está Esto A ver a qué sabe Si lo mojo Enseñando a comer A los asiáticos Así se come ¿Viste? Así Y ahora para la cena Voy a llevar este ramen Y este de uva Para la digestión De la noche Pues ahora sí Hacerse la cena Asiática Y hoy mi cena La haremos con esta vista Con la alberca Y mi cena Y mi cena asiática 83 pesos Me costó Este ramen Yo no me acuerdo Si este era el picoso Porque probamos muchos Probando todos los ramen O sea, pico Pero no está cerrado Y este Y este ¿A qué sabrá? ¿A qué sabrá? Madre mía Esto tiene alcohol Creí que era refresco Pero no es refresco Es alcohol Está bastante fuerte Buenos días Buenas Merlines Ahora camine a este 7 Porque aquí Hoy vamos a cocinar En mi casa Así que nos vamos a llevar cosas Para cocinar en mi casa A ver si sabe igual de rico Ay Merlines Aquí también no hay lugar Para sentarse Se van a sorprender Con todo lo que estoy encontrando Para cocinar en mi casa Va a ser un desayuno Bien completo A modo de chisme Miren Venden carne de res seca Estaba buscando A ver si había carne Yo no lo encontré Pero Y listo Nos vemos en la casa Gastamos 157 En este desayuno Que se va a ver Así No sé Pero parece como Mi desayuno Cuando como Con 25 pesos Como que Estas pedadillas Con quesito Y los frijoles Así Es algo que siempre Ando comiendo con ustedes Pero es que Bueno No me limito En cuanto a dinero Pero no había más Siento que no había tanto Para preparar Solo como para Pesterse sándwiches Me decidí Hacerme unos frijolitos Y unas quesadillitas Y mi agüita de limón Que me sorprendiera Que en este Nos vendieran El agua así Fresca de limón Sabrá muy fresca Es de pejillo Con limón Salsa casera Ve marido Todo lo que te voy a dar Salsa casera De esta te voy a hacer Siento como si estuviera Comiendo Me gusta Y el café Así Igualito Está rico Pero No sabe tanto Bueno Desayunaré Nos vemos al ladito Lo siento Lo siento Lo siento Melina Estuve mucho trabajo Hoy Pero este es comida Cena Y este 7 Aquí dice Aquí te puedo esperar Y hay platitos Para los perritos Punto para el 7 Y aquí también Hay para sentarse No manches Qué chido Tiene hasta para un ladrador Para lavarte las manos Esto se agradece demasiado Y miren Hay aguacates Espero no me salga negro El aguacate De aquí Del 7 Me voy a llevar Una cebolla Y como me sobró Todavía este Frijolitos Me voy a Pues como a pensar En una comida Para aprovechar Lo que me sobró Ay chorizo taquero Y una salsa taquera Y guacamole Para el taco Entonces Me voy a hacer Unos tacos Ay del 7 Tacos en el 7 Yo soy la más afortunada En esta vida Ya llegamos a mi casa Y aquí voy a prepararme Los taquitos Aquí me estoy Gastando 94.50 Para Según yo Para esto Nos van a alcanzar Para 5 taquitos Entonces Vamos a ver Que se fría Con su propia grasita Más tarde Esa misma noche Por menos de 100 pesos Logré hacerme 5 taquitos Y miren Luce así El aguacate Se lo puse encima Porque quería hacerme Un guacamole Pero como que no tenía Cilantro Y no iba a saber Igual Así que le puse Aguacatito Y esta es toda la carne O sea Si me alcanzo Para 5 taquitos Voy a cenar Unos taquitos Si salen unos tacos Se ven Buenos días Es el último día Se acabó Este resto Se terminó Por fin Hoy no quiero salir Aparte Tengo mucha Y tengo pizza Todavía Tengo mucha pizza Todavía Así que voy a comer Voy a desayunar Pizza Si Estaba jugada Porque ya me la cogí Un poco más En el sartén Y sabe mejor Pero bueno En la comida Les voy a enseñar Un truquito Que me dijeron Anoche Para pedir Para pedir Ya Al ratito La comida Se entera Me dormí Porque domingo De flojera Ha sido una semana De comer De grabar videos Estoy cansada Vamos a pedir 7-Eleven A domicilio Lo supe hasta hoy Porque no va en la ciudad Entonces aquí Se puede pedir A domicilio Voy a ir pidiendo Venden Muchas cosas Wow Vendan Miren Esta es una Tienda virtual Del 7-Eleven Si Hay ramen Hay doritos Hay leche Hay todo Ok No hay manera De pedir comida Solamente hay como Chucherías Y si quiero cenar algo A ver Quiero una hamburguesa Quiero una hamburguesa Para la última cena Y según yo Y según yo me acuerdo Si había En busca De la última cena Bueno Que ya es cena Porque miren Digo que me dormí Y ya trabajé Y ya es noche Entonces ya no voy a comer Y cenar Así que La última cena Nada de este reto Entren conmigo Que este 7-Eleven Tiene historia Para mí Pelines Este es el 7-Eleven Donde yo venía Cuando Trabajaba en Ciudad de México Si quieren que les enseñe La ruta que me hacía De la casa Donde vivía A mi trabajo Que eran 3 horas Pónganlo en los comentarios Pero vamos a terminar El reto Aunque no encuentran Hamburguesa Pero en este se ve Ah, una torta cubana Ok Este tipo de cosas No estaban para pedir Listo Merlines Ya compré mi cena Vámonos a la casa Para que yo les diga Cuánto gasté En toda la semana Y para cenarme Mi tortita Oigan Ando calentando Mi torta Y la verdad Me espanté Cuando vi esto Dije Se equivocaron Y le metieron un pie Y es Un triángulo De huevo Y es una torta rica Miren Todo lo que tiene Y bueno No me gusta El huevo En torta Así que solo va a ser Así Una torta Muy rara Cuadrada Según las tortas Son Redondas Pero la última cena Ustedes me preguntan ¿Qué tanto me gustó Comer En el 7 Del 1 Al 10 8 Es un poco Más difícil En el 8 Logramos encontrar Hasta donde hicieran Las cazadillas Adentro Y Carne Me hice tacos De carne De res Y eso me encantó Y bueno Ya Es lo último 1834.5 Cuesta comer Una semana En el 7 Lo que me gasté En un día Siendo millonaria Y si no han ido A ver ese video Vayan Que fui a restaurantes Carísimos Ok Merlines Pónganme acá Abajito Si ustedes creían Que me iba a gastar Más O menos En este video A partir de ahorita Una semana Comía De un día Tigo Porque me siento Media Débil Debo confesarlo Merlin Y bueno Ahora sí Merlin Desde mi corazón Y de mi alma Entera Por fin Ha terminado Este video Eterno De semana Gracias por estar Conmigo esta semana Los quiero muchísimo Yo soy Connie Y esto fue Connie Berlin Coman frutas Y verduras Bye Ey No te vayas Aquí hay más videos Que te pueden gustar No te vayas No te vayas